Gracias por continuar con nosotros, vamos a continuar con otras informaciones a través de CNS Noticias. Un caso donde se ve involucrado el hogar de Clarita, donde se ve involucrado también Emma Vélez como veedora en salud. Se registra y queremos aclarar un poco este tema. Una habitante del sector de Puerto Caldas argumentó que Emma Vélez, que pretendía ayudar, solo ayudar al señor, le había robado a su hermano. Aquí está la historia. Que le quitaron a su hermano arbitrariamente. Así denunció una mujer a CNS Noticias, un caso que se registró hace al menos 20 días atrás. Para esta mujer la manera en que las autoridades competentes se llevaron a su hermano no fue la correcta. Es que yo vengo a pedirle, por favor, a doña Emma Vélez que me entregue a mi hermano, que él está muy aburrido allá, encerrado en cuatro paredes. Él allí al menos tenía que entretenerse, que por favor me lo entregue. Se lo juro ante esta Biblia que yo no lo vuelva a sacar a pedir. Que me lo entregue, que él se me va a morir allá encerrado. Porque a veces voy y lo encuentro hasta con la puerta cerrada, entonces que me lo entregue. Bueno, aclaremos algo. Su hermano es discapacitado y usted salía con él a pedir a las calles. ¿Por qué razón? Porque a veces no teníamos con qué comer. Yo no me estaba lucrando con él, como me dijo ella y en el parque. La situación se presentó en el parque de Bolívar, momentos en los que con un cartel y con su hermano sentado en una silla, pedían ayuda a las personas que transitaban por el lugar. Supuestamente me dijo que lo íbamos a llegar a la clínica y que según como saliera a los exámenes médicos, me lo dejaba ya para la casa. Ni hubo ruego de él porque él le suplicaba que él no se quería ir para allá, que lo dejara ir para la casa. Y lo único que dijo ella era que él no tenía ni voto ni voto. Como dijo mi hermano, es que yo no me he muerto todavía. Yo todavía estoy vivo y tengo uso de razón. Si yo salgo a pedir es porque yo mismo le digo a mi hermana, lléveme. Porque en realidad hemos estado muy mal. Pues ante la situación y en aras de la imparcialidad, el CNS Noticias buscó a la veedora en salud, quien además de explicar el asunto, manifestó que no fue un caso únicamente de la veeduría, que de él participaron varias entidades, entre ellas Comisaría de Familia, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, entre otras. La situación con estos pacientes, con este paciente y su hermana, data de años atrás donde nos piden una visita domiciliaria, a la cual yo asisto con Clarita. Miramos las condiciones tan malas en que se encuentra el señor en el momento. Me disculpan, estoy un poquito mareada, no recuerdo el nombre del señor y de su hermana. Nosotros, Clarita y yo hicimos presencia en el hogar. Este señor es cuadrapléjico, solamente habla, pero sus manos y sus piernas están totalmente, digamos, inservibles por la condición patológica que tiene. Clarita, al ver la situación de ellos dos, de un señor tiradito en una cama, a expensas de su hermanita, llena de hernias por hacer fuerza, cargando al señor, que es bastante pesado porque es muy alto. Por eso, Clarita le sugerimos a ella que para que no tuvieran ese problema allí en la casa, tan lejos prácticamente de la civilización, donde hay que tomar un bus, una ambulancia o algo para traer un paciente más allá del cofre. Pero esta pareja de hermanos se negó en ese entonces al servicio que ofreció el hogar de Clarita. Sin embargo, lo que aconteció en el Parque de Bolívar, primero, fue una denuncia que hizo la ciudadanía al ver la condición del hombre, y segundo, la acción principal fue asumida por la Comisaría de Familia y la Secretaría de Salud. A principios de diciembre me llama la doctora Alejandra Orozco, secretaria de Salud encargada, y me dice que hay una situación muy delicada en el Parque de Bolívar, donde la comunidad había llamado a denunciar a una señora que andaba con un adulto mayor en unas condiciones muy deplorables, pero tenían una silla y la silla montada en un triciclo. Inmediatamente llega Comisaría de Familia, llega Policía Comunitaria, vienen de la Personería, de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y la Veeduría. Cuando llegamos allá me encuentro con la situación de que es la misma pareja de hermanos a los cuales les habíamos invitado a vivir en el ancianato para que cambiaran su situación. La señora se enoja mucho, yo le expliqué que ella estaba abusando de su hermano, el señor tenía quemadito su brazo, sus piernas impresionantes, bastante edematizadas las dos piernas debido a la posición en la cual se encontraba en la silla de ruedas. Se le dijo que lo íbamos a traer a la IPS y que después de la IPS se iba a internar en el hogar La Emilia, que es el ancianato del municipio. Emma Vélez manifestó que la Comisaría de Familia le explicó a la mujer que lo que ella estaba cometiendo era un delito al salir a pedir limosna con su hermano en el estado en el que él se encontraba. Pero la Comisaría de Familia es una abogada y dijo que ella estaba cometiendo un delito en el momento que sale a pedir limosna con este paciente en esas condiciones, donde ustedes mirarán las fotos y ustedes serán los que juzguen como televidentes. Para Emma Vélez es muy difícil la situación, porque cada que llaman a la veeduría para que intervenga en una situación, resulta que Emma Vélez es la mala. Yo le pido a la comunidad que en estos casos, si ustedes ven que Emma actúa muy mal, no me busquen, no me busquen porque yo ni estoy obligada a ir. La veeduría que yo hago, la hago con mucha transparencia, con responsabilidad, y yo no me estoy ganando un peso, ni me estoy lucrando. En ningún momento Emma Vélez quitó al señor. Fueron todos los entes que velamos por la salud de la comunidad, que llegamos a un consenso de que el señor estaba mejor en el hogar La Emilia de Zaragoza. Hoy por hoy, este hombre continúa en el hogar La Emilia, donde recibe la atención de manera adecuada, con personal idóneo para la enfermedad que padece, mientras su hermana espera que le den solución a la situación con su allegado. Hay preocupación no solo en la ciudad de Cartago, sino a nivel nacional, con el tema de las sequías, con el tema del fenómeno del niño, y por supuesto, con un tema que nos debe preocupar a todos, a todo el mundo, y tiene que ver con la falta de agua, con esos ríos importantes en nuestro país, que se están secando. Hablamos del río Magdalena, el principal río de nuestro país, este afluente tan importante, y uno aquí muy cerca a nosotros, a la ciudad de Cartago, que estamos hablando del río Cauca. Preocupación en el Departamento del Valle del Cauca, y el Departamento del Cauca por los bajos niveles del río Cauca, ya que son históricos e inquietantes. El sistema energético nacional se puede afectar por los bajos niveles del río Cauca, por lo que es importante acoger el llamado de declarar una emergencia social, económica y ambiental, cuando es una cuenca importante, no solo para la región, sino para el país. Así lo dijo la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. La verdad es que estamos en la parte más complicada del fenómeno del niño, y tenemos los periodos de sequía y de ausencia de lluvias más altos. Se le hace un llamado a la comunidad de que sigamos con la política de ahorro de agua desde la casa, desde los hogares, para que el recurso vital que todavía tenemos por parte de las empresas municipales y de nuestro río La Vieja, pues se sostenga. Entonces, todo lo que se ha hablado en las campañas y de lo que llevamos con este problema de la poca lluvia que está cayendo en la región, debe mantenerse las alertas prendidas y a nivel de hogar, de industria, ser muy, muy consecuentes con lo que está pasando y tener un uso racional y milimétrico del agua. En el norte tenemos unas ausencias de lluvias como la tenemos en todo el país o en la mayor parte del país, y las fuentes hídricas presentan ya unos síntomas de agotamiento por el verano tan largo. Entonces, tenemos el tema preocupante del río Cauca que está mostrando unos niveles muy bajos y eso es un indicativo de que en la parte alta de la cuenca del río Cauca, que es en el departamento del Cauca, valga la redundancia, y lo que ocurre acá en el valle, se están disminuyendo los afluentes. Apoyando la solicitud del procurador, se indicó que el río tiene unos niveles muy bajos, históricos y obedece necesariamente a los efectos del fenómeno del niño. Es inquietante. Espero que desde el nivel nacional se acepte la recomendación que ha hecho la Procuraduría General de la República de declarar una emergencia social, económica y ambiental, porque los pronósticos indican que el fenómeno se va a prolongar y obviamente el bajo nivel afecta toda la vida, el desarrollo y el bienestar sobre nuestra cuenca. Respecto a la vieja, pues sigue sostenido, está, digámoslo así, en un buen nivel y por ahora los prestadores del servicio de acueducto, empresas municipales, no mencionan el tema de un racionamiento o de una regulación del suministro, pero no debemos bajar la guardia y tenemos que seguir con las prácticas buenas a través de los hogares y una política constante desde las amas de casa hasta los habitantes de los muchachos, todas las personas que vienen a una casa para que el uso de ese recurso sea muy, muy bien realizado. De igual manera, se hizo eco a la Recomendación Nacional del Uso Racional del Agua para contribuir a minimizar los impactos por los bajos niveles del río que puedan afectar la producción de energía. Finalmente, se considera que los recursos económicos que se destinen no van a ser suficientes para mitigar los efectos del fenómeno del niño en la región, si no se toman las medidas necesarias cuando las lluvias del mes de noviembre del 2015 no le devolvieron tampoco el equilibrio normal al río. El tema de seguridad, tema de inseguridad que se presenta en la glorieta El Mesón que conduce hacia municipios tan importantes como la vía del Chamán, como el municipio de Alcalá, subida a Piedra de Moler. Este sector de la ciudad de Cartago, ubicado en toda la variante de este rompo y esta glorieta, se ha convertido en un dolor de cabeza para las personas que a diario transitan por ahí, por ese lugar, ya sean automotores o peatones. Entonces, según el alcalde de esta ciudad, el alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala, le prestará mucha atención al mismo, a esta problemática. Afortunadamente, se habla de colocar luminarias en este sector. Una de las preocupaciones latentes del alcalde municipal Carlos Andrés Londoño es definitivamente la situación que se registra en la glorieta ubicada en el sector del Mesón, la carretera que conecta el municipio de Cartago con la localidad de Alcalá, donde hacen falta luminarias, lo cual ha suscitado cantidad de robos por la oscuridad. Pero también se preocupa el asunto de las cámaras de seguridad, ya que Cartago, a pesar de que cuenta con el equipo logístico, no están en funcionamiento. Y vamos a trabajar con las fuerzas militares, policivas de la ciudad, con todos y cada uno de estos dependencias y estamentos, para que la glorieta que hay en la circunvalar, que conecta con la salida hacia Alcalá, sea iluminada. Ese es un propósito de ciudad que teníamos hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos también llevar seguridad al famoso puente de la máquina que conecta con Puerto Caldas en la ciudad de Cartago? ¿Cómo vamos a reparar las cámaras que hay de seguridad en la ciudad? Y le he dicho al señor secretario de Gobierno que hay que gestionar por Bogotá con el Ministerio de Gobierno más cámaras para la ciudad de Cartago, más garantías ciudadanas. Para el mandatario, varios de estos aspectos deben ser mejorados para que la situación en la percepción de seguridad se optimice. Y el punto de la glorieta Alcalá, las cámaras, es uno de ellos por la cantidad de situaciones delincuenciales que se están suscitando en la ciudad. Vamos a continuar con otras informaciones. Ahora tiene que ver con el barrio El Samán. Hay una serie de árboles en este barrio que es nuevo de la ciudad de Cartago que quedaron un poco débiles con un vendaval que se registró hace poco en la ciudad de Cartago. Hay que prestar muchísima atención. Le pedimos a través de nuestro informativo, sobre todo a la CBC, a la Subsecretaría del Medio Ambiente, que haga visita en este barrio y miren las condiciones en que se encuentran cada árbol ubicado en el barrio El Samán. A raíz de la pasada tempestad que cayó sobre la ciudad de Cartago y que generó tantos estragos en diferentes sectores del municipio y con la reciente declaratoria de urgencia manifiesta por parte del gobierno municipal, uno de los sectores que ha sido intervenido con celeridad es el del Samán. En este barrio, sobre el Sanjón, varios árboles se vieron afectados, fueron arrancados de raíz y cayeron algunos sobre el caño obstaculizando el paso de las aguas de escorrentía, lo cual preocupa en caso de otra torrencial lluvia. A pesar de las labores que allí se ejecutan, esta era una necesidad que durante mucho tiempo la comunidad ha venido realizando, especialmente por la gran problemática que padece este Sanjón, teniendo en cuenta que la erosión está debilitando todos los árboles que lo rodean. El barrio El Samán y los barrios aledaños nos sentimos preocupados porque en múltiples ocasiones nos hemos comunicado a las empresas municipales lo mismo que al señor alcalde saliente, con el propósito de que miren con buenos ojos la erosión que se está causando en nuestros barrios. Pero pues hasta el momento ha habido oídos sordos y para agravar la situación, con el vendaval de hace más o menos un mes, se derribaron unos árboles y estos árboles pues deterioran la banca y cada día la situación se agrava más y más. Entonces, ahora que tenemos alcalde nuevo, le rogamos al doctor Carlos Andrés que por favor nos busque la manera de solucionar esta situación porque no queremos nada funesto más adelante. El ingeniero Vitoria hacía alusión de que ese arreglo costaba más o menos 3 mil millones de pesos. Yo sé que esos 3 mil millones no están aquí detrás. Entonces, por favor, mientras conseguimos los 3 mil millones de pesos que busquen la forma de hacer un muro de contención que yo creo que no cuesta más de 2, 3 o 5 millones de pesos que para una administración eso es como quitarle, digamos vulgarmente hablando, un pelito a un gatito. Pues con esta situación del 19 de diciembre, quedó evidenciado que este caño necesita urgente de intervención, ya sea una canalización, además para evitar las inundaciones u otro tipo de obras que disminuya el impacto en los habitantes del ZAMAM. Vamos a ir a la pausa de comerciales. No me voy a la pausa de comerciales sin reiterar el llamado a las empresas municipales. Hasta que no arreglen este inconveniente, este problema de la rejilla de la séptima con 16, nosotros no dejaremos de pasar esta información y hacer el llamado muy respetuosamente a las empresas municipales de nuestra ciudad. Porque a través de CNC Noticias, la comunidad siempre gana. Vamos a la pausa de comerciales. Ya regresamos con toda la información del deporte que nos trae el profesor Héctor Alberto Palomino Vélez. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!